Música Seguimos conversando aquí con el licenciado Richard Salerno que nos cede parte de su tiempo esta noche aquí nos visita para compartir con nosotros su experiencia. Licenciado, entonces no hace falta, digamos, tener un plan demasiado bien estructurado para pasar un buen feriado largo de calidad, porque eso se trata, ¿no? De pasar momentos de calidad con la familia. Decía usted, frente a nuestra casa puede estar la solución. Un pequeño parque del barrio, bien cuidado, la plaza, qué sé yo. No hace falta tomar boletos de avión e ir lejos, ¿no? Totalmente. El que lo pueda hacer, perfecto, que lo haga. Ahora, basta con entender que el ser humano se puede asombrar. ¿Y por qué yo reitero el tema del asombro como uno de los pilares del bienestar? Porque el asombro se produce ante la contemplación, a través de mis sentidos, atentamente a lo que me rodea, dejando de lado la mecanicidad de mi mente que tiende a ir hacia el futuro o tiende a ir hacia el pasado y le cuesta bastante conectarse en el aquí y en el ahora. Algo tan simple como sentarme y observar lo que me rodea, con mis sentidos abiertos y atentos, me lleva a experimentar algo muy hermoso que se llama el asombro. Si yo estoy jugando con mi hijo y dejo de lado mi celular, dejo de lado los ruidos externos y me conecto con mi hijo y juego en el suelo con él, a partir de esa conexión con cada uno de mis sentidos, vista, oído, la textura de los elementos con los que estamos jugando, el sonido de su voz, la expresión de su cuerpo, yo estoy atento, empiezo a eliminar automáticamente esas sensaciones propias del malestar que me da la ansiedad. Porque en la ansiedad yo estoy pensando todo el tiempo en lo que va a venir y no en lo que está pasando ahora. Me alejo de las divagaciones y me centro en el aquí y en el ahora. Entonces, siguiendo con la lógica del estudio que mencionamos anteriormente, si yo puedo ir a la plaza de enfrente y conectarme con mis sentidos y conectarme con mis seres queridos, ahí voy a experimentar el asombro. Y el asombro va a regular mis hormonas del estrés y va a disminuir mi ansiedad. Y el estrés va a descender notablemente y voy a empezar a experimentar unas sensaciones muy hermosas. Y no gasté nada, porque no se trata de dinero. Hay mucha gente que tiene muchísimo dinero y viaja a lugares muy hermosos, pero no tiene la capacidad del asombro aún estando en el medio de una naturaleza exuberante porque su mente está pensando en ¿y qué pasaría si? ¿y qué pasaría si tal cosa? No están en el aquí, en el ahora. ¿Qué pasaría cuando terminen estos días? ¿qué pasaría cuando tengan que volver? ¿qué pasaría con mi trabajo? ¿qué pasaría con...? etc. Entonces, si yo puedo realizar un juego de mesa a la noche con mi familia y me conecto con eso, si yo puedo cocinar algo que a todos nos gusta y me conecto con eso, me sitúo en el aquí, en el ahora, voy a experimentar asombro. En una de las tantas discusiones acerca de ¿por qué la filosofía surgió en Grecia? Y los teóricos decían que entre los factores era la capacidad de asombro. Es decir, los griegos que fueron desarrollando la filosofía porque disponían del ocio, tenían ese tiempo para asombrarse, ese tiempo libre para conectarse con el aquí, en el ahora, reflexionar, asombrarse y que surjan a partir del asombro una serie de nuevas conexiones neuronales. Porque eso es lo que pasa. Nuestro cerebro, a partir de la conexión con el aquí y el ahora, a partir de una suerte de meditación activa, va realizando nuevas conexiones que nada tienen que ver con la ansiedad, que nada tienen que ver con un estrés innecesario y eso necesitamos. Nosotros somos ansiosos, pero imaginemos a nuestros chicos que para mí lo son más. Yo les llamo a la generación touch. Ellos con un touch de pantalla tienen todo y cambian rápido. Ven en plataforma una película, si no les gustó, cortan y ven otra. Los papás tenemos que ser un poquito dictadores también cuando ellos no quieren salirse de esa zona. Y bueno, juguemos una partida de damas o de ajedrez o de ludo. Saquemos el viejo juego de mesa que está ahí llaveado y pongamos en la mesa y hagamos una partida acá entre la familia en este jueves o viernes santo. Y ellos dicen, no, no, estoy con mi Netflix. Qué sé yo, ¿verdad? Tenemos que ser un poquito dictadores ahí, sacarles la tableta y exigirles a que jueguen con nosotros. ¿Cómo deberíamos actuar ante ese posible rechazo de alguien que está teniendo otro mundo que el mío? Claro, qué buen tema. Esa lógica de una mente condicionada por repetición de acciones también y con más razón se aplica en los niños y los adolescentes. Entonces, ¿cuáles han sido los modelos de esos niños y adolescentes? Hemos sido nosotros. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Cómo nosotros destinamos nuestro tiempo de ocio? Muchas veces también nosotros estamos así. Muchas veces nosotros también estamos desconectados de ellos viendo una película y se entiende. Es una manera de distraernos. ¿Hace cuánto tiempo que nuestros niños no han recibido un modelo de padres que se tiran al suelo a jugar con ellos o que les proponen salir a hacer actividades deportivas juntos o que les proponen hacer un picnic al aire libre? Entonces, yo creo que más que imponer es mostrarles a los niños y a los adolescentes que hay una nueva forma también y entonces el cambio tiene que partir de nosotros. No va a ser fácil porque ese cerebro está condicionado. Ese cerebro está muy condicionado a la activación frecuente y altísima de la dopamina que le genera cada uno de esos estímulos a través de las redes sociales. Y no estoy demonizando las redes sociales simplemente estoy describiendo que si un chico está 10, 12 horas por día conectado a las redes sociales o a los videojuegos hay una descarga de dopamina que está condicionando ese cerebro a buscar gratificaciones fuertes e inmediatas. por ende si vos le propones que espere no va a poder tolerar no va a poder tolerar que o le diga esperame 10 minutos no puede si su capacidad de tolerancia ante el aburrimiento no llega ni a 10 segundos. Es cierto. Entonces nosotros tenemos que ser los que les vamos mostrando unas nuevas conexiones cerebrales para que él lo pueda ir aprendiendo a disfrutar. De última si nosotros nos disponemos a no contar con aparatos celulares con videojuegos y el niño reclama y te dice estoy aburrido yo le suelo decir a mi hija de 6 años que el aburrimiento es la plataforma de lanzamiento a la creatividad. De a poco la estoy convenciendo porque a partir del aburrimiento vamos creando nuevos juegos pero esa es una realidad bastante estudiada actualmente por biólogos neurólogos que el aburrimiento es necesario para los niños y para los adolescentes para crear cosas nuevas. Un cerebro que se aburre empieza a generar creatividad pero ante un cerebro que se aburre y nosotros le estamos llenando de contenido para que no se aburra simplemente le estamos impidiendo que ese cerebro en esa máxima etapa de desarrollo en cuanto a sus conexiones se pueda seguir desarrollando. El cerebro tiene la capacidad de hacer millones de conexiones pero si nosotros lo vamos estimulando y condicionando desde afuera ese cerebro empieza como a volverse perezoso y no realiza todo ese potencial que puede tener entonces está bien un poco de aburrimiento para que se produzcan nuevas conexiones. El aburrimiento es como un combustible que nos mueve el motorcito que tenemos en la cabeza para crear cosas. Así mismo el aburrimiento va a permitir que ese niño o ese adolescente empiece a establecer nuevas conexiones que antes no la tenía porque estaba hiper estimulado con estímulos externos. Entonces sí es necesario. Qué interesante. Es muy necesario. Algo que me doy cuenta de su respuesta recién es el mundo podrá cambiar los humanos pueden cambiar hoy tenemos recursos que antes no teníamos pero el modelo y el ejemplo sigue siendo lo mejor para transmitir a nuestros chicos más allá de que en mi época usábamos cámaras fotográficas a rollo y él ya tenga un iPad en su mano. El ejemplo sigue siendo el mejor método por los siglos de los siglos. Sigue siendo porque todavía mira lo que te digo todavía seguimos siendo seres sociales. Todavía nosotros tenemos componentes biológicos que explican nuestra capacidad de socializar nosotros tenemos ciertas neuronas especializadas en el aprendizaje social por ende independientemente de nuestra carga genética es decir lo que traemos está en nuestro entorno cuánto podemos expandirnos limitando o limitarnos con esa carga genética que traemos es decir la carga genética no nos determina es un condicionante pero sobre todo es el entorno que va a actuar como un modelo que va a actuar como maestro como moldeador de nuestras conexiones cerebrales va a ser sí determinante o fuertemente condicionante para no utilizar la palabra determinante me queda un minuto yo sé que a lo mejor es poco pero a ver en un minuto que se le puede recomendar a la gente para que tenga unos días feriados digamos provechosos de calidad así tres consejitos que usted le diría a la familia que está mirando en este momento haga esto y tendrá un fin de semana largo provechoso construyan su alegría todos los días en compañía de sus seres queridos presten atención a las cosas más sencillas la alegría de vivir se construye a partir de actividades muy sencillas lavar los cubiertos regar las plantas sacar a pasear la mascota jugar en la tierra en el suelo con los hijos hacer un juego de mesa escuchar música cantar en esa simpleza se construye la alegría desconectarse un poco de las redes eso también hace bien aprovechar para hacer actividades al aire libre actividades bajo el sol actividades físicas juntos actividades deportivas juntos reír la risa es muy necesaria es más la risa es uno de los más grandes actos de rebeldía ante un mundo que se va deshumanizando porque la risa y la alegría nos conecta entre los seres humanos y eso es algo muy revolucionario excelente y por sobre todas las cosas valoremos el aquí y el ahora el aquí y el ahora que parece tan difícil pero no es tanto tampoco así es licenciado es una práctica es un gusto escucharlo siempre gracias por venir siempre a nuestros requerimientos que gusto muchas gracias el licenciado Richard Salerno hablando con nosotros hoy acerca de cómo tener una semana de feriados largos más provechosos y de calidad para cada uno de los miembros de nuestra familia hasta la próxima en la licenciada buenas noches bienvenidos a la esencia aquí en Mega TV principio de una semana muy especial principio de un fin de semana donde la generalidad de la gente no va al colegio no va a la escuela no va al trabajo aunque hoy en día hay muchas actividades que subsisten inclusive en tiempos o en días feriados y la gente hace planes a dónde ir qué lugares visitar cómo entretenerse cómo pasearse pero qué pasa con esas horas en que uno no va a estar sometido a los rigores del trabajo o del estudio y que tiene la posibilidad de conectarse con los suyos de vuelta con la familia con el hermano con mamá papá con el hijo con la esposa con el marido en fin tenemos en cuenta nuestras planificaciones esa posibilidad que estos días libres nos dan más allá de que uno sea creyente o no cristiano o no católico o no más allá del evidente contenido religioso de estos días qué tanta importancia le estamos dando a ese momento libre de poder conectarnos de vuelta con los nuestros a través de una conversación de una charla de una discusión porque no las discusiones no son malas y creo que aquí el licenciado que está hoy de visita nos lo va a decir que a veces hasta son buenas en la medida esta es justa licenciado Richard Salerno qué gusto tenerlo aquí muchas gracias un gusto realmente un honor y un inmenso placer poder compartir con la audiencia con vos este espacio sobre todo en estas fechas donde vamos a tener la oportunidad de detenernos un poco y de revalorizar nuestro día a día partiendo de la comprensión que está avalado por estudios recientes de que el tiempo de ocio es un tiempo necesario para promover la salud mental para promover el bienestar por ende eso va a traer beneficios incluso incluso a esos vínculos afectivos que muchas veces se encuentran en riesgo en momentos de estrés crónico como los que vivimos en la sociedad actual tiempos de ocio ¿cómo podríamos definir un correcto tiempo de ocio? desconectarnos de lo habitual del trabajo hacer otra cosa que nos gratifique encerrarnos leer un libro o es muy relativo eso para cada quien el ocio es distinto o hay ciertas pautas que seguir en general son actividades no obligatorias donde la persona puede disfrutar de ese tiempo libre realizando distintas actividades pero se requiere según unos últimos estudios de por lo menos para las personas que trabajan de por lo menos dos horas al día de tiempo libre donde pueden realizar actividades que le generen descanso placer satisfacción donde no se sientan obligados a hacer algo pero eso excluye la actividad física si incluimos actividad física y otras actividades más necesarias que no sean el trabajo productivo esto se podría extender a tres a cinco horas incluso de un tiempo no dedicado exclusivamente a la productividad económica pero si se requiere dos horas por lo menos ahora ¿qué pasa si una persona está más de cinco horas siete horas y más de tiempo libre? ahí se experimenta también un un descenso del nivel de bienestar es decir una persona que no puede descansar dos horas al día por lo menos frente a una persona que tiene un exceso de tiempo libre esa persona que tiene un exceso de tiempo libre es como que va perdiendo un sentido de un propósito a la vida entonces hay un aumento del deterioro del bienestar en esta persona que ya tiene un exceso de tiempo libre entonces tenemos que encontrar ese tiempo libre que se dé entre dos a cinco horas incluyendo ya actividad física y alguna que otra actividad más que uno pueda realizar por ejemplo alguna salida en familia alguna actividad al aire libre pero sí es necesario porque el estrés crónico está causando estragos y no nos damos cuenta porque hemos revalorizado exageradamente el trabajo productivo tanto es así que muchas veces cuando nos vamos a casa no nos desprendemos del todo de nuestras actividades estamos por ejemplo lo que hacemos en medio de comunicación estamos otra vez pendientes de las noticias las actualizaciones en los diarios digitales queremos saber qué dijo el presidente hace un rato qué dijo tal senador tal diputado cómo hacemos esas horas cómo las convierto de calidad para mi bienestar esto que mencionas es sumamente importante porque nuestro cerebro actúa por patrones de comportamiento a través de lo que ha repetido durante el tiempo entonces qué pasa con una persona que hace 10 15 20 años viene con un ritmo de trabajo su cerebro tiende a reproducir automáticamente en sus distintos ámbitos esa forma mental por ende muchísimas personas mira lo que te digo experimentan algo que se conoce como estrés de vacaciones no saben qué hacer porque están tan condicionados es decir la mente actúa por condicionamiento y le cuesta reprogramarse para decir bueno voy a detenerme voy a parar me tengo que dar cuenta que necesito frenar y disfrutar de la aquí y de la ahora disfrutar de mis seres queridos disfrutar de los vínculos afectivos salir al aire libre a caminar contemplar la naturaleza experimentar el asombro bueno son palabras que parecen muy románticas pero yo les aseguro que si nosotros seguimos funcionando de una manera tan automática sobrecargándonos de actividades porque nuestro cerebro se acostumbró a eso y tiende a mantenerse en eso mismo que aprendió entonces vamos a experimentar unas consecuencias de nuestra salud más tarde o más temprano si lo opuesto también sería la persona que entre comillas no hace nada porque ha perdido un propósito y un sentido a su vida entonces ese también esa persona también va a experimentar un deterioro importante en su salud mental o sea descansar mucho también cansa descansar mucho haciendo un juego de palabras cansa porque se pierde un propósito y un sentido en la vida y uno pierde como esa valorización distinto es al trabajo de un voluntario es decir hay muchas personas que hacen trabajos que para él tienen mucho sentido aunque no esté remunerado y le da un sentido y un propósito a la vida y eso es otra cosa eso es magnífico pero una persona que vive sin un propósito en la vida que no tiene una pasión que no tiene una actividad que le viene que no tiene una acción que pueda pensar en beneficiar a otros su vida va careciendo de sentido y de propósito y se va vaciando entonces sí también su salud mental se va a deteriorar y aún mucho más rápido que aquella persona que está tal vez cargada de actividades cargada de obligaciones las motivaciones que usted está mencionando aparecen o uno tiene que buscar encontrar esa motivación que lo ponga activo que lo ponga entusiasmado y que le dé bienestar las motivaciones aparecen o hay que buscarlas la mayoría de las veces hay que construirlas en ocasiones aparece una motivación externa o de tipo negativa que sería como un castigo entonces tengo que ir a trabajar porque me descuentan sería una motivación externa con un signo negativo o una motivación externa positiva tengo que ir a trabajar porque me van a pagar entonces sería una motivación externa positiva ahora si nosotros pensamos en un desarrollo del ser humano si nosotros pensamos en el desarrollo del niño del adolescente apuntando a su futuro tenemos que enseñarle a que la motivación sea intrínseca y en positivo es decir algo que yo pueda construir que me dé sentido y que lo haga porque a mí me hace sentir bien realizarlo no es lo mismo detenerme ante un semáforo en rojo porque temo a la sanción que detenerme ante el semáforo porque comprendo que así le estoy cuidando a otras personas y me estoy cuidando a mí mismo cambia completamente el sentido entonces hay que construir motivaciones internas es decir intrínsecas y positivas interesante se escucha mucho en semana santa los planes vamos a ir acá vamos a ir allá vamos a visitar nuestros pagos como dicen algunos las opciones turísticas yo me pregunto licenciado y me gustaría saber si usted observa a la gente que planifica también reconectarse con los suyos que es tan importante aprovechar esos días libres en que no trabajamos de tratar de establecer otra vez un vínculo de conversación de afectos con la familia está difícil llegar a eso usted está viendo que mucha gente planea eso o como que está no considerando dentro de todo ese menú de feriado largo que tiene la reconexión con los suyos ¿cómo ve usted eso? yo creo que buscar la conexión y la reconexión con nuestros seres queridos es uno de los pilares del bienestar y es uno de los pilares de ciertos estudios que hablan sobre quienes serían las personas más felices hay un estudio que se hizo en la universidad de Harvard que duró varias décadas donde trataban de medir el bienestar o la felicidad utilizando como sinónimo bienestar y felicidad ¿qué se encontraron al finalizar este estudio prolongadísimo? que no era el dinero que no era el prestigio que no era el poder sino en la calidad de los vínculos afectivos personales sociales ¿sí? y en segundo lugar estaba esa capacidad de darle un propósito a la vida que importante un propósito a la vida un sentido a la vida y esto me remonta a las palabras de varios pensadores existencialistas Víctor Franklin Mario Luis Rodríguez Cobos que planteaban continuamente qué sentido darle a la vida que el tema del bienestar y la felicidad estaba en encontrarlo en sentido a la vida y en los vínculos personales esa conexión entonces sí es muy importante esa conexión ahora tenemos que tener en cuenta lo siguiente no sobre exigirnos con los planes porque después terminaremos estresados es decir ir de menos a más hacer lo que se pueda si mis posibilidades alcanzan con reconectarme con mi familia inmediata e ir a la plaza de enfrente y hacer un picnic y conectarnos con la naturaleza y subir a la hamaca y luego a la noche hacer un juego de mesa cocinar algo juntos eso va a redundar en beneficio que excederme en planes que después de tanto querer cumplirlo me lleva a la frustración y al cansancio excelente realmente y justamente a la vuelta del corte quería profundizar un poquito en eso que hacemos cuando nuestra realidad financiera por ejemplo no nos permite ir demasiado lejos y usted dijo algo muy interesante la solución puede estar frente a mi casa una placita de eso hablamos a la vuelta del corte si le parece ya volvemos enseguida aquí en la ciencia chau